Oye, negrita, linda, tú eres toda mi vida, no me dejes cariño, no te quiero perder. Oye, negrita, linda, tú eres toda mi vida, no me dejes cariño, no te quiero perder. Oye, negrita, linda, tú eres toda mi vida, no me dejes cariño, no te quiero perder. Oye, negrita, tú eres toda mi vida, no te quiero perder. Oye, negrita, tú eres toda mi vida, no te quiero perder. Eee, eso es. a mí me salí, canchitas y pelirrojas, hay muchos mexicanos, hay muchos hondureños, hay hasta militares, hay un negocio, hay muchos más, hay que ir a ti, 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 así es que, igual, para que yo, con melodía, con cumbia y disfrutar, vamos, mi día, y el día de hoy, con la sol, una lindica y la aborosa, 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 y sé que el bienito parece un amor a mi garrito, es un último modelo, que si te ha perdido un hombre, el sol, la aborosa, y la aborosa, y la aborosa, y ese cariño es mi vida, él nunca ha tenido quejar, cuando te sigo una chica, él me llevó a donde quiera, cuando te sigo una chica, él me llevó a donde quiera, felicita, a la aborosa, y la aborosa, y la aborosa, y la aborosa, no, gracias, estoy esperando el viejo, con el sombrero, Uuuu, Junta, no me digas, que el niño fue tan afortunado, ¡Ay, lleno! Bueno, 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 bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!